¡Silencio! ¡Van a empezar a mover losas! ¡Todos para atrás, por favor! Silencio es lo que más se escucha hoy en Ciudad de México. Silencio para encontrar a las miles de personas que han quedado atrapadas bajo los escombros tras el segundo sismo que sufre el país azteca en menos de 15 días. El terremoto de ayer coincidía con un fatídico aniversario, el del terremoto de 1985, en el que murieron 100.000 personas. Estábamos en un quinto piso y ya no sabíamos si se caía el edificio. Muy, 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 muy nervioso. Estaba adentro del edificio y empecé a sentir todo. Algunos llorando, gritando, había gente por aquí tirada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay días en los que se hace especialmente complicado contar lo que pasa en el mundo. Pero la vida sigue también con sus debates locales. En las Cortes ha costado, pero finalmente el Gobierno de la Junta ya sabe el tope que podrá gastar. Leticia Sánchez, acaban de aprobar, de hecho, ese techo de gasto. Sí, con el apoyo del Partido Popular, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del resto, la Junta saca adelante un techo de gasto de 9.575 millones de euros, 327 más que el año pasado. Un incremento que nos va a permitir volver a mejorar la atención de las necesidades de los castellanos y leoneses en ámbitos tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y también en las Cortes todos los grupos le han reclamado a la Junta que negocie ya un convenio con fomento para obligar a los camiones a salir de la Nacional 1 y circular por la autopista. Todos los grupos le piden además al Ministerio que no haya más prórrogas en su concesión. Tampoco para la AP6. La Guardia Civil detiene a 13 altos cargos de la Generalitat en una operación contra la organización del referéndum ilegal. Mientras dentro se sucedían los registros, en la calle los partidarios de la consulta llenaban todas las avenidas. En la respuesta oficial, Pusdemont acusa al Gobierno de instaurar el estado de excepción y Rajoy insiste en que toda esta locura solo la puede parar la ley. Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país. Y yo, como ya he dicho en otras ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y que volvamos al sentido común. Esta mañana han testificado en Valladolid los tíos de Sara, la niña que falleció tras sufrir malos tratos y agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre. El pasado año se presentaron 4.000 denuncias por abuso en España y según un informe de Save the Children, es un solo el 15% de todos los casos reales. La organización denuncia los fallos en el sistema para detectar unas agresiones que en muchas ocasiones suceden en el entorno más cercano del menor. No son personas extrañas, no te acerques a alguien que te ofrece caramelos o no te metas en el coche de un extraño. Si es que en el 60% de los casos, las personas que abusan de los niños y las niñas son del ámbito de relaciones de esos niños y esas niñas. También les contaré por las previsiones que la Agencia Estatal de Meteorología hace del tiempo de cara al otoño. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Y parece que puede llover algo más. Sí, esperemos que se cumpla, aunque las previsiones estacionales hay que cogerlas un poquito con pinzas. Pero ojalá llegue la lluvia porque la situación de las reservas de agua sigue siendo crítica tras un verano que ha sido sobre todo cálido y muy irregular en cuanto a la lluvia. Mañana llega un frente, por lo que tendremos más nubes, especialmente durante la tarde, pero las precipitaciones serán escasas. Solo caerán en el noroeste de la provincia de León. Las temperaturas bajarán un poco.